Aquí estamos nuevamente con la continuación del video anterior Donde el señor encargado nos explicaba la historia de la parroquia y el parque de aquí de Metapán Muy importante, vamos a seguir conociendo por aquí Muy bonito parque, muy limpio Este fue el que dijo el señor que es el kiosco original Es antiquísimo este kiosco Pero lo han renovado, han habido dos renovaciones Aquí está, aquí dice, miren Obra del alcalde Jesús Corleto Valientes Parque Central En 1927, wow Antiquísimo Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Impecable el parque histórico de aquí de Metapan, limpísimo Un gran mantenimiento que le dan Un gran mantenimiento que le danzamos Muchos restaurantes aquí Muy bonito Muy bonito Muy bonito Aquí enfrente del parque está la plaza comercial La Constitución Este es un lugar muy turístico aquí en Metapán Metapán es una ciudad muy progresista Y el clima es bien delicioso Aquí es fresco Está rodeado, está entre medio de las montañas Por la noche aquí es frío Esta es la ceiba que hablaba el señor encargado del parque Esta ceiba es antiquísimo, más de 300 años Aquí está el clima 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 论 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que Dios me los bendiga. Gracias por apoyar al canal. Y estaríamos agradecidos si le dan like a los videos y que se suscriban al canal. Si Dios lo permite nos veremos en el próximo video. Hasta la vista. Bye bye.